¿Y eso no genera una diferencia entre los Estados Unidos? No, 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 al contrario. En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer. Para que no les quede ya ninguna duda. ¿Por qué? Incluido petróleo. Porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto. Y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba. Y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero. Porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Entonces, todo lo que podamos ayudar. Si nos dicen, véndanos petróleo, porque no tenemos cómo adquirirlo, claro que sí. Cuando les pedimos nosotros, ayúdennos, porque no tenemos médicos especialistas. Incluso cuando la pandemia, vinieron médicos. Y nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. Esto también nos hace diferentes. Y la verdad, la verdad, me llena de orgullo. Que seamos distintos a los conservadores. Entonces, nosotros llegamos aquí con un movimiento a favor de la justicia y del humanismo. Nosotros lo que queremos es la fraternidad. Queremos la justicia y somos solidarios con todos los pueblos. Y si eso es ser comunista, populista, que me apunten en la lista. Porque, ¿para qué? La hipocresía. Eso tiene que ver con la derecha. La hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. El doble discurso, la doble moral, el ir al templo, a la iglesia, confesar, comulgar, para dejar en cero el marcador. Y luego pecar, sobre todo pecado asociado. Porque se dedican a robar, a humillar al prójimo. Y luego, al siguiente domingo, de nuevo, a confesar, a comulgar. Y ese es el ciclo de la hipocresía. Olvidan los mandamientos. Más los de arriba. Te olvidan de que Jesús, Cristo, estuvo a favor de los pobres. Y no quiero a ti repetir lo que decía porque no les va a gustar. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a practicar el humanismo?